Bienvenidos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Pocopo PS4 Estamos en eFootball 2025 y vamos a por unas aperturitas Antes de nada, ya que tenemos el banner por aquí Os muestro que tenemos una campaña por los 800 millones de descargas Dentro de poco pues habrá más descargas que personas en el mundo Pero bueno, seguiremos con campañas Tenemos a Bruno Fernández que nos lo han regalado hoy Y vendrán seguramente pues MatiTelik y Circe próximamente Tenemos también una campaña por objetivos, muy fáciles de hacer, de jugar y ganar partidos 300 moneditas nos van a dar además de otras recompensas Y un especial login bonus que bueno, conectándote cada día Nos darán cositas hasta llegar pues eso, a 100 monedas, a 7 de habilidad y 7 de posición Sobre todo eso, hay que iniciar sesión cada día para que te den las moneditas Como la semana pasada, que es lo que le interesa a Konami Que iniciemos sesión ¿Qué más tenemos por aquí? A partir de mañana tenemos el volumen 3 del evento este del Smart Assist Que bueno, suerte tuvimos que obligatoriamente solo fue la primera semana Si llegase los 3 volumen no creo que lo jugase más Acabé muy harto de eso Si hay alguna encuesta o algo ya sabéis lo que hay que poner Que quiten esta puta basura Y nada, si caeréis entre el 100 y el 1000 de este fin de semana Pues soltarán 20 ítems de estos de booster Y 4 de entrenamiento Y ya si queréis tomarlo en serio Pues ahí tenéis hasta 100 y 10 si queréis en el número 1 Pero vamos, con quedar entre el 100 y el 1000 está bastante bien Y nada, vamos al lío, ¿no? Tenemos por aquí nuevos Players of the Week de esta semana Ojo que se nos acaba el contrato en 4 días Ya veré a quién compro Tenemos una cajita nueva de la Liga Turca Son jugadores a los que hay que entrenar Bueno, si queréis os lo enseño así un poquito por lo alto Para quien no lo haya visto Podéis parar el vídeo si veis que hay algún interesante Pero así por encima de todo no... Bueno, este no está mal Pero bueno, tampoco hay jugadores que parezcan que sean muy top Tendría que mirar en iFootball Hub A ver cómo quedan a máximo nivel Pero vamos Son un poco de relleno, ¿no? Tenemos también esta cajita de la vergüenza Con 3 jugadorazos Gabi, jugador de huecos Ahí tiene el pase ese visionario Vale, locos Tenemos por aquí también a... A Mainu Muy completo de área a área Y por último tenemos a Kyle Walker Lateral defensivo importante Mucha velocidad, buena defensa Con la habilidad de... De Fortress Vamos Habilidades de Pay to Win, ya lo sabéis De Player of the Week Que esta es la que nos interesa Con ese Palmer A ver, vamos a ver a Cole Palmer Que tiene empuje Jugador de huecos Ya me lo dijeron por... Cuando hice el directo Que seguramente vendría jugador de huecos Yo dije, pues no lo sé Pues sí, al final el jugador de huecos Tenía razón Y bueno Ya veis que con el empuje le sube la finalización El control del balón La potencia de tiro Y el contacto físico Que es importante en esta actualización En este nuevo eFootball Bueno, son 95 de media Seguramente llegue a 100 de media Sin el boost Y con el 97 este Pues a lo mejor llega a 101 Sí, yo creo que 101 puede llegar fácilmente Se quedaría por encima De 90 en la finalización Muy completo, la verdad Este Palmer está muy bien Yo tengo el que regalaron Hace, pues No sé, 6-7 meses Que no estaba mal Pero este está mucho mejor Tenemos aquí a Van de Ben Bastante bueno, la verdad Porque encima tiene más Más aceleración que Que otros que vinieron Este tiene 78 de aceleración El último que vimos Se quedaba muy lento Tenemos a Mañan Portero del Milan Jonathan David También con empuje Cuidado con este caza goles Nosotros tenemos otro caza goles Que ya salió con empuje La temporada pasada Y está muy bien, la verdad Pero este es un pelín mejor Aunque Tiene menos velocidad Que el Que el que tenemos nosotros El que tenemos nosotros Está por encima de los 90 Este Pues tiene más actitud ofensiva Y más finalización Es más killer Por así decirlo Muy buen jugador Tenemos por aquí a Timber Que lo han puesto de lateral También con empuje Le sube en velocidad Resistencia Pase bombeado Y efecto Bueno el efecto Se lo podían haber ahorrado La verdad 95 de media Si está en A Bueno Bastante completo Para ser lateral Yo lo uso De lateral Antes que central Porque central Tiene unos 79 No es muy alto Y tampoco es que tenga 90 de salto Pero aquí tenemos a Brackweight Que bueno Buen defensa Completo Completo 1.95 Bastante grande Cagetlin Pues igual Muy completo Por encima de 80 En todo Pero no llega nada A 90 Si acaso En control de balón No puede llegar a 90 Le subirán 3 puntos Ahí Lo que pasa es que Es delantero Centro Enganche No sé No sé yo Vamos a Budimir Bueno Finalización Va a llegar a los 90 Igual que Que en actitud ofensiva Va a superar los 90 No está mal No está mal Lo único es un poquito lento A ver Un tío de los 90 Tampoco le pidas Que sea Usain Bolt Eh Keito Bueno Usain Bolt Que pide eso Keito Nakamura Perdón Pues eso Buenas velocidades Buena finalización Extremo Nah Sin más Giovanni Lo Celso Pues eso Bastante completito Pero vamos Es que ya a estas alturas Estos jugadores Pues se quedan Se quedan cortos Porque te viene alguien Que paga la caja de la vergüenza Con los boosts Y con las Las habilidades Que solo pueden tener Esos jugadores Y no pueden competir Contra esto La verdad O sea Hay dos niveles Muy marcados Pero bueno Vamos a por la Primera gratis Venga No sé si tirar otra más Según lo que salga A lo mejor Vamos a por A por Palmer Venga Vamos 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 ¿Qué nos da gratis Konami? Si nos da Palmer En la primera Nos plantamos Obviamente Pero si Vamos a ir A buscar a Palmer ¿Quién eres? No Hombre Jonathan David ¿Y ahora quién pongo? ¿Y ahora quién pongo? Chavales Porque el que tengo Me gusta Bueno Pondría este Para probarlo Obviamente Muy bueno Muy bueno Además Llegará más de 100 de media Buena apertura Konami Buena apertura Me gusta Vamos a por Palmer Aunque ya me ha dado uno bueno No sé si me va a dar al otro Yo creo que eran los dos mejores De la caja Tenemos fuegos artificiales Por ahí A ver A ver Konami Hacerme algo de Premier No es de Premier También es de De la League One De la League One Mejor dicho Nakamura Bueno Para el equipo De japoneses Que nunca hago No está mal Podemos hacernos Un día de selecciones En vez de De jugar con Españita Con Con Inglaterra Con Brasil Tenemos que jugar un día Con Con Japón Porque jugadores Tenemos a montones Vamos Vamos Palmer Sal de ahí Venga va Dámelo Bueno Este nada No tiene lucecita No tiene nada A lo mejor sorprende Cuidado Hostia Nada Que no salimos De la Liga Francesa Chavales Pues nada Habrá otro De la Liga Francesa Hacemos pleno Caguinly Que ya lo teníamos El de Mallorca Y creo que todavía Lo tengo por ahí Fíjate Porque tenía Bastante buenos números Pero vamos Este se enganche No va a jugar Hay alguno por ahí De la Liga Francesa Todavía Española 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 Inglaterra Inglaterra Italia Nos hemos quitado Todas las Ligas Francesas Nos las hemos quitado A ver que sale ahora Venga va Última tirada Chavales Vamos Que encima viene Con croquetilla Ese Palmer A ver Sale verde Desde el principio Vale Del Everton El Brightwick Pues nada Nos hemos quedado Con las ganas De sacar a Palmer Una pena La verdad Porque me había gastado Las 300 monedas Por él Pero es lo que hay Chavales Al menos Nos hemos llevado Un Jonathan David Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Un saludo a todos Y nos vemos Por la zona mixta Chau 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 Gracias.